No puede ser Voy a ir a duelos A ver, quiero ver con qué personajes tenemos No Carl Johnson Jason Buchers Prey Kruger Slenderman Y Bijin Jovina WarGreymon No El Chavito Rayman Tablón Cualquiera ¿Qué es esto? Este es Fabio López ¿Por qué digo que se llama Fabio López? Voy a elegir Tablón Voy a jugar contra el Chavito ¿Dónde está el Chavito? Chavito En el torneo de Cell Dale Chavito Te voy a hacer mierda Pero Chavito Ya te maté Gana Tablón Ray contra el Chavito Re feo A ver el poder de Shrek Aliento duro Me coge el Chavito Volver a luchar Yo te voy a ganar Chavito Aliento de oro Chavito Freak Attack Esto es lo mejor que juegue en mi vida hermano Bueno lo de los torneos A ver torneo del más allá Ni idea Pero vamos a jugar con Steve Steve contra Garfield Se picó No 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 Dale Dale Pero ni me pega Darby ¿Qué le pasa? Ayúdame Enderman Quiero acabar con esto de una vez por todas Ayúdame Enderman Eso no es el Enderman Meliodas Los siete pecados capitales Pará Pelotudo ¿Qué mierda te pasa? Ayúdame Enderman Toma ¿Qué es esto? Me cogió Mira cómo camina Furia de Kirby Gente A ver A ver A ver Toma Amartizazo Vamos Vamos No John Cena No Contraete Hermano Amigo Yo contra Mouk Mira Claro Si yo hago así Epico 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 Pero qué es Vamos a pelear Tuyo No cogeré Eh Nah No Es Pará Chupapija La pelea Ha terminado No, no es justo No Pero que es esta imagen Chao, chao, chao Me cansé, me cansé, me cansé Me cansé de jugar a esto Me voy amigos Me voy a comer que tengo una hambre